¡Vamos México! ¡Ponga corazón! México, Hernán y Croacia, la verdad es que tenemos que estar muy contentos, muy emocionados porque este México nos está diciendo que quiere más, no solo va por el quinto partido pero vamos paso a pasito, primero nos toca contra Holanda y analizando rápidamente lo que pasó en este partido la verdad no tenemos nada que decir de Herrera Herrera es el mejor jugador dentro de la cancha, mete gol Chicharito, por fin ya metió gol esto quiere decir que el siguiente partido van a llegar con mucho más seguridad también tenemos que decir que Héctor Moreno se arrujó desde atrás y también Ochoa dio de qué hablar porque hizo unos paradones que dejó callados a todo lo que querían decir de nosotros allá los croatas que ya se fueron a la modric estos croatas que tanto nos habían hablado que habían metido mejores goles a mejores porteros pues ahí están, se les metieron tres goles y pues creo que han metido goles a mejores porteros hay que callarse antes de jugar y hay que jugar en la cancha hay que demostrar en la cancha todo lo que tiene esta selección y creo que esta selección va más allá de su quinto partido la verdad estoy muy contenta porque nos va a tocar contra un equipo en octavos de final llamado Holanda que es el equipo grande o de los llamados grandes y que alguna vez han sido campeones de los que se sigue hablando a pesar de que en esta fase de grupo se fue Inglaterra también se fue España el actual campeón y no han ganado el todo por el todo pero este equipo europeo siento que sí ha demostrado muy buen fútbol y que México puede tener a estos europeos y hacer de este mundial de la CONCACAF ¿Quiere un hijo de o el número uno? está muy difícil porque se lo podríamos dar a muchos jugadores a Ochoa que por poquito y se hacía el segundo portero mexicano que no le metían goles en la fase de grupos pero bueno le metieron un gol aún así salvó bastantes ya era momento de relajarse y por eso pues no le vamos a poner ni un tache ni nada a Don Memo Ochoa y también pues no sé quién podría ser el hashtag ¿Quiere un hijo de? pues yo creo que no hay de otra y Rafa Márquez se vuelve a ganar el hashtag ¿Quiere un hijo de? porque Rafa Márquez anota el gol, da la esperanza y también detuvo todo durante el partido metió la pata bastante bien y algunos dicen que estaba de gratis sí, la verdad es que sí era de roja si estuviéramos hablando de un partido tal vez aquí en México pero por la forma en la que se está arbitrando el mundial no era de roja, estuvo bien la amarilla gracias Rafa, gracias por tu gol, gracias por esa energía, por meter la pata cuando debes de meterla gracias a Rafa estamos en la siguiente ronda y vamos ahora contra Holanda así que señor Van Persie yo no voy a decir nada así como Luka Modric y otros de Croacia que anduvieron hablando antes del partido yo solo les digo que México no tiene que decir nada todo lo va a demostrar el próximo fin de semana ante Holanda y nosotros solamente tenemos que creer en México creer en nuestra selección y que esta vez puede ser nuestro año, dicen que América para los americanos estamos en Brasil y estoy segura que el campeón de este mundial va a ser de América esperemos que todo salga muy bien para nuestra selección y ahora sí que pues vámonos al ángel hay que apoyar a México, viva México y nos vemos en el siguiente taconazo chao es fútbol